¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más de tu canal Slipotroid, tu mundo free APK. ¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? Sean bienvenidos a un nuevo video más para tu dispositivo con Android. En esta ocasión les vengo a traer una aplicación con la cual vamos a poder descargar música 100% oficial con todo y carátula del álbum. Lo primero que tienes que hacer es descargarte la aplicación una vez instalada, loguearte en esta página de Deezer.com Vamos a registrarnos obviamente, aquí está la interfaz rápidamente del registro, te pide aquí un correo electrónico, un nombre de usuario, una contraseña y por acá el captcha de No soy un robot. Una vez que hayas realizado todos estos requisitos le vas a dar en el botón de registrarse. Y bueno chicos, una vez registrados en la página de Deezer, vamos a irnos a la aplicación de Disloader Remix. Al principio obviamente les va a parecer que se lo ven con su cuenta y con su contraseña. Una vez hecho esto, esta es la interfaz bastante, bastante sencilla. Aquí vamos a buscar la banda o el álbum o el artista o el playlist de las canciones que queremos descargar. En esta ocasión yo voy a buscar esta banda que me gusta bastante, que se llama Atreyu. Vamos a descargar por acá esta canción Do You Know. Y como pueden ver amigos, se está descargando ya. La verdad que la descarga me ha sorprendido muy pero muy rápida. Eso también varía de tu internet, pero la verdad que los servidores de esta aplicación de Disloader Remix funcionan muy pero muy bien. Vamos a descargar por acá también una canción de Vistur, que es otra banda que me gusta bastante. Vamos a descargar varias para que ustedes puedan ver que funciona perfectamente bien, que no hay ningún tipo de inconveniente. Y te va a funcionar sí o sí. Bien, vamos a buscar por acá otra banda que me gusta que se llama The Rasmus. Vamos a descargar como les digo varias canciones. Ustedes pueden descargar infinitas canciones, las que quieran. Pero en este caso nada más para que puedan ver que se están descargando perfectamente bien. Y para que vean que en verdad es como si lo descargaras oficialmente de su página. Vamos a descargar por último unas de Rameshtail, que es otra de las bandas que me gustan mucho. Vamos a descargar esta. Y bueno, ahora vamos a irnos a nuestro reproductor favorito. En este caso yo uso Stelio. Si lo quieres este reproductor que está bastante, bastante bueno y bastante atractivo. Lo voy a dejar también acá abajo en la caja de descripción para que te la puedas descargar. Y ahora vamos a buscar las canciones que previamente hemos descargado con la aplicación de Disloader Remix. Vamos a buscar por acá unas de The Rasmus que descargamos previamente. Bien, aquí están las canciones. Como pueden ver ahí está el álbum, el nombre de la banda, el nombre de la canción, año y todo lo que tiene que ver relacionado con la etiqueta del álbum. Como pueden ver se ve bastante, bastante bien. La calidad de audio es bastante, bastante buena amigos. La verdad que no puden en instalarse esta aplicación. Funciona muy pero muy bien. Aquí tenemos otra canción que descargué de Disturb. Como pueden ver aquí está con todos sus carátulas de álbum, año, etc. Así que bueno amigos, pues ya saben cómo tener y descargar música completamente oficial con carátula de álbum y en máxima calidad. El link de la aplicación estará acá abajo en la descripción de este video. Y bueno chicos, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video. No olvides darle like, suscribirte al canal si aún no estás suscrito. Ya que seguiré subiendo juegos y aplicaciones para Android. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.